hola qué tal mi gente te habla el carnicería de New York si estás viendo este vídeo porque te gusta la carnicería mi gente está en el lugar indicado para ver estos vídeos en youtube esta plataforma no lo hay en habla hispana estos son los mejores cultos de carne de New York te invito para que te suscribas y si te gusta la carnicería está en el lugar indicado mi gente de verdad suscríbete al canal o lo que tengamos una palomilla esta palomilla yo había hecho el vídeo hace poco pero qué pasó que tuve que poner estaba arreglando el vídeo que tenía abajo y le puse una música y ahora no se oye lo que yo estoy diciendo entonces en este vídeo voy a hacer lo mismo pero te lo voy a explicar mejor mejor que en el que tengo allá abajo ok mi gente de verdad gracias por el apoyo de verdad nos vemos en el próximo vídeo hola qué tal mi gente como vemos hoy tengamos una palomilla esta palomilla la vamos en este la vamos a limpiar y la vamos a picar para el plato 8 yo te voy a enseñar la forma perfecta para preparar esta carne ok así que vamos con el vídeo mi gente mi gente vamos a comenzar quitándole la grasa a esta palomilla por encima ok eso lo primero que vamos a hacer quitarle la grasa y y Gracias por ver el video. Limpia un poco el frente. Limpia la pieza, la limpia por acá. Ok, mi gente lo que vamos a quitarle es esta tapa ahora de acá arriba. Ok, esta tapa, esta pequeña tapa que tiene acá. Ok. Esta tapa se la quitas rápido. Y esto yo lo cojo para carne de guisar, ok. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Esta pieza de acá tienen que limpiarla un poco por encima. Quítale esta pequeña cosita negra que tiene aquí. Como ven, mi gente, ya esta pieza está casi lista para cortar. Ya esta lista. Lo que vamos a hacer, vamos a comenzar del lado pequeño hacia el más grande, ok. No de este lado del frente, no podamos cortarlo. Vamos a dejar esta parte de aquí para el final, ok. Como comenzamos, yo volteo la pieza y vamos a comenzar de acá, ok. Dos slices, mi gente. Yo no sé si pido cada paquete del lado pequeño hacia el más grande, ok. Este lado pequeño voy a sacar tres para el plato y después me voy a ir de dos en dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, mi gente, ya llegamos a la parte del final, ok. Ya este es el último paquete que voy a sacar. Ok, mi gente, ya hemos cortado la paloma y ya la vamos a empacar. Muy importante que yo le digo a mis alumnos, a mi persona, que yo le doy clases muchas veces, que cuando vayan a preparar la carne, tienen que ser plato lleno, tienen que abrir el plato, el plato tiene que ser completamente lleno, para que se vea bonito la hora y tiene una bonita representación a la hora de venderlo. Comenzamos por acá. ¡Gracias! 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 señores esto es lo que yo les explico acá ve como el plato queda bien lleno esto es lo que tienen que hacer cuando tú vayas a cortar una carne mi gente tiene que llenar el plato para que el plato te quede correctamente lleno para que se vea bonito tengo una buena representación mi gente gracias por ver el vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo